Para mi es un placer conocerte Ya son muchas las ganas comerte Tímida con cara de inocente Pero en el fondo se que eres una demente Tu temperatura se empieza a notar Ella baila como se mueve en las olas del mar Pero si tú te dejaras llevar Sabes que después nunca más me voy a olvidar Si tú te dejaras llevar Algo más podría pasar Solo déjate calentar Y terminamos en mi cama Si tú te dejaras llevar Algo más podría pasar Solo déjate calentar Y terminamos en mi cama Terminamos en mi cama Vamos a hacerlo de la noche a la mañana Que yo quiero hacerla mi dama Es por eso que estoy juntando tanta lana Yo sé que tú quieres eso Que te gusta cuando me pongo un poco travieso Hace rato ya me hice fan de tu peso Te deseo desde que estábamos en el colegio Bebé, solo déjate amar No te preocupes por el que dirán Dime, te dejarás llevar Pero después nunca más me voy a olvidar Mamá, mamá Si tú te dejaras llevar Algo más podría pasar Solo déjate calentar Y terminamos en mi cama Y terminamos en mi cama Si tú te dejaras llevar Algo más podría pasar Solo déjate calentar Y terminamos en mi cama Mira la casualidad De volverte a encontrar No me lo esperaba Verte en la universidad Para mí es un placer conocerte Ya son muchas las ganas comerte Tímida con cara de inocente Pero en el fondo sé que eres una demente Tu temperatura se empieza a notar Ella baila como se mueve en las olas del mar Pero si tú te dejaras llevar Sabes que después nunca más me voy a olvidar Mamá Si tú te dejaras llevar Algo más podría pasar Solo déjate calentar Y terminamos en mi cama Si tú te dejaras llevar Algo más podría pasar Solo déjate calentar Y terminamos en mi cama El demonio de la CIA JV Gold High Music Simano Beat Inclusive da la música El demonio de la CIA El demonio de la CIA El demonio de la CIA